Pero sin olvidar en ningún momento las raíces que sustenta nuestro patrimonio ideológico, el socialismo, el cual sigue siendo una referencia clara y cercana para todas y todos los hombres y mujeres de este pueblo. Muchos son los datos históricos, recuerdos, anécdotas, alegrías, tristezas, que han ido llenando las páginas de la historia del Partido Socialista de Herandio. Pero permitirme recordar un hecho que también nos marcó como agrupación y como pueblo, Tomás Meave. Fundó aquí las Juventudes Socialistas un 28 de noviembre de 1903, unas Juventudes Socialistas de Herandio que fueron especialmente activas. Y así ha sido la trayectoria del Partido Socialista de Herandio durante todos estos años, con militantes activos y generosos en su entrega por la causa, compañeras y compañeros que anónimamente ofrecieron lo mejor de sí mismos como la revolución del octubre del 34, la guerra civil, dictadura, nueva dictadura con la banda terrorista ETA, y en el transcurso de todo eso, una nueva aportación a la historia. El primer rendacario socialista vecino de este pueblo, Ramón Rubial. Como decía Félix García Olano, periodista del Deya, el 15 del 7 del 79, tras el homenaje celebrado en Bilbao a él y a su mujer Emila Cachorro, decía así, los socialistas deben de reconocer que Rubial no es patrimonio exclusivo de su partido. Sin haber cedido en su ideología y en su práctica socialista, Ramón Rubial tiene el carisma de ser un político al que se le quiere, se le respeta y se le escucha desde opciones muy diferentes. Esto sucede y ha sucedido con algunos líderes. Ha sido su honestidad y su calidad humana, su entrega, su actitud de servicio, lo que le ha hecho ser distinto. Ramón Rubial, referente y espejo para los socialistas, que como muchas y muchos socialistas de este pueblo, han dejado y siguen dejando huella. Nombrarles a todos y a todas sería muy difícil, porque seguro que me dejaría más de una y de uno, y sería muy injusto. Pero permitirme darles las gracias a todas y todos los que han pasado y los que están por esta agrupación a lo largo de estos años, por su valentía, su entrega y compromiso por el socialismo y la lucha obrera. Gracias por los momentos que he tenido el privilegio de compartir horas y horas escuchándoles cuando era un chaval. Y aunque a veces se repetían, daba igual, nunca me cansaba de escucharles. Gracias a los que siguen y a los que vendrán. Gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos en este día tan importante para la familia socialista. Hasta ahora. Gracias. 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 ¿Qué estaremos? Si es importante el protagonismo de los socialistas? Es importante que los socialistas estemos ahí afrontándolos con garantía. Somos precisamente la garantía para que esa igualdad sea efectiva. sea real en los próximos años. Por tanto, a eso os conmino a todos los compañeros y compañeras que hoy se han juntado aquí para celebrar este 125 aniversario porque hoy somos más imprescindibles que nunca porque seguiremos siendo más imprescindibles y más necesarios que nunca para afrontar los retos que vayan viniendo en un futuro. Gracias. 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 Gracias.